Más te dijo, un granjero pierde la vida, después es su novia, después su carro, después su casa ¿Qué perdió primero? ¿Su dinero, no? No sé ¿Su dinero, no? Probablemente ¿Por qué estás tan guapo? Danos respuesta para ser como tú ¡Hala! No sé No sé Tienes unos ojos muy bellos que te permiten distorsionar la realidad, queridísima Mari ¡Hala! Me equivoqué, cambié el casco, ya me andaba quedando sin casco, eh ¡Uf! Pero qué salvada, díganme que es mi sniper ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué no sale mi sniper el que más me gusta? Ok, ah, para el globo, bien Ah, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, una troquita ¿Qué? ¿Cómo que tengo que hacer en este juego para que me regalen un sniper? ¿Qué tengo que hacer en este juego? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aaah! Y hay algunos que faltan Oye, ¿cómo podrías ser tu novia? Manda 100.000 estrellas y se hace Vamos, 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 vamos en calzones por todo el mapa El calor está tan cañón, maldita, que tenemos que andar en calzones No puedo hacer tanto calor Esta skin es como yo, bandita Full en calzones No te vayas jamás Ah, no, sí, es mi feo de partida Angie Núñez me siguió, Angie Núñez Sevilla y guapa como yo ¿Dónde están? Hay 22 vivos y no veo ninguno Ah, pues ya veo uno, yo soy uno de ellos Serían 21, serían 21 Viene un carro, viene un carro, los carros Cómo me gusta reventarlos, eh Ah, que lo revienta, que lo revienta Una Les go, José Les dije Ay Juan Ah, es él, es él No, ¿para qué te rajas? ¿para qué te vas? ¿para qué te vas? ¿para qué te vas? Tengo miedo Ah, le pegué en las puras patotas Patas ¿Quién me dispara ahí? Ay, ¿cómo lo supo? Mira, escondido Mira, escondido José Alfredo Perdón, se llamaba Sí se llama José Alfredo No lo dudo, no lo dudo ¿Qué pasó, José Alfredo? ¿Qué pasó, José Alfredo? ¿Cómo lo quiero, José Alfredo? Vámonos No hay nada aquí No hay nada acá No hay nada No hay nada ¿Y ese perrillo dónde salió? ¿Y ese perrillo dónde salió? Vámonos Y así es como mandas a dormir a un perrillo Y Ah, era rojo Qué mentira Era rojo, era rojo Lo voy a esperar en zona Lo voy a esperar en zona Porque le voy a hacer unas tortillas De las más ricas del mundo, eh Las tortillas más calientes del mundo, bandita Sí se hace, sí se hace Sí las hago, sí las hago Las tortillas Sí las hago Las tortillas Ay, 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 ay ¿Cómo se me bajó tanto? Asoba, mate padrino Asoba, mate padrino Y ahí está, ahí está, eh No manches La puntería se mueve bien feo Si la puntería se moviera más perfecta Miren, esto no me gusta la puntería Se mueve un chorro de espacios Por eso no la puedo pegar Perfecto No Ah Ah Ese tipo descubrió mi secreto Que no soy bueno Ja, 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 ja A ver, a ver, a ver Sigue ahí Y sigue campeando ahí, eh La zona La tormenta ya viene La tormenta ya viene Y sigue ahí, mi compadre Allá puse una pared Puse una pared Puse una pared Alguien está disparando No manches No veo nada Otra vez Otra vez Otra vez Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Eso, trueno ¿Qué pasó con trueno? ¿A poco serán? ¿Dónde será el último? Ala, ¿dónde será el último, eh? Claro, códec Oh, what? Ja, ja, ja Le tuvieron miedo al arbolín Le tuvieron miedo al arbolín What?